Hola amigos de Bike, hoy os traemos la prueba del grupo 1x13 de rotor, el que hasta ahora es el único grupo del mundo con más de 12 velocidades y que además destaca por tener un sistema hidráulico. El hecho de tener 13 coronas no ha sido únicamente la forma de adelantar a otros grandes fabricantes como Shimano y SRAM, ni tampoco tener el casete con el mayor rango del mundo, de hecho hay pequeños fabricantes como KCNC o Leonardi que ya fabrican casetes con un rango superior. La gran ventaja de este grupo es que al contar con una corona más consigue el mejor escalonado de dientes de todos. Y para determinar el dentado de cada una de estas 13 coronas, Rotor lo que ha hecho es, en unos estudios, analizar el pedaleo de ciclistas profesionales de montaña, de carretera y también de usuarios normales de la calle, analizando cómo y cuándo cambiaban y todo ello apoyado con datos como cadencia, velocidad, potencia, etc. Y Rotor principalmente lo que ha observado es que en las coronas pequeñas es justo donde necesitamos menor salto entre una corona y otra, porque el terreno normalmente sufre menos variaciones cuando usamos estas coronas y además la potencia de nuestras piernas es mucho más sensible a los cambios de cadencia que se pueden llegar a producir. Esto lo vais a entender perfectamente si imagináis esa pista llana o falso llano, ya sea costa arriba o costa abajo, en el que pedaleamos con mucha velocidad y mucha fuerza y sentimos que queremos bajar un piñón para ir más rápido, pero al bajarlo la cadencia es demasiado lenta y nos cuesta mucho movernos, con lo cual volvemos a subir un piñón. O justo al contrario, subimos un piñón para subir un poco la cadencia, pero notamos que es excesiva, con lo cual volvemos a bajar ese piñón. Pues esto es precisamente lo que el casete de Rotor intenta evitar. Por eso, por ejemplo, en los tres piñones pequeños encontramos un escalonado de tan solo un diente. De hecho, es el único casete del mundo que las tres coronas pequeñas tienen un dentado 10, 11 y 12, mientras que el resto de casetes suelen pasar directamente del 10 al 12, saltándose la corona 11. En las coronas grandes, precisamente ocurre lo contrario y Rotor lo que observó es que justo cuando llegan las cuestas, lo que la mayoría de nosotros solemos hacer es que cambiamos dos piñones de golpe para adaptar nuestra potencia y cadencia a las condiciones. Por eso, en los piñones grandes puede ser un escalonado mucho mayor. Para pasar de 12 a 13 velocidades, Rotor simplemente lo que ha hecho es poner una corona más en el interior del buje, hacia los radios, algo que es aparentemente fácil pero que necesita unos bujes específicos. Y es por eso que para montar el 1x13 de Rotor necesitamos sus bujes revólver, o bien comprar uno de los kits que ya lo incluyen. Los bujes revólver utilizan un núcleo tipo HG de Shimano, de los más tradicionales, y el truco que han hecho es desplazar el casete hacia el interior para poder albergar arriba la corona de 52 cientes dejando un hueco en el exterior. ¿Para qué? Para meter la corona pequeña. Como la distancia entre las coronas del casete de 12 y el de 13 es exactamente la misma, el grupo Rotor 1x13 se puede utilizar perfectamente con un casete de 12 velocidades. Si no, queremos invertir en unos bujes o unas ruedas y queremos reutilizar algún casete que tengamos por casa. En el sistema de cambio, Rotor ha confiado en la tecnología hidráulica, la misma que han venido usando y usan en sus grupos de carretera como el 1. Una tecnología que, como sabemos, es un poco controvertida, puesto que tiene sus ventajas y sus peculiaridades. El aceite que usa es de tipo mineral, en este caso viene sangrado con aceite de magura, puesto que es una marca con la que Rotor mantiene una estrecha relación. Una de las cualidades de su cambio es que todo su sincronismo y, por decirlo sí, su cerebro, se encuentra alojado en su interior y es por eso que Rotor ha fabricado una estructura muy grande y robusta, precisamente para proteger esa parte tan importante. Además, está completamente fabricado en aluminio mecanizado, un material y una técnica de construcción en la que la marca de Halvir es totalmente una experta. Esta caja de cambios nos permite que, en caso de tener una fuga de aceite, bien porque hayamos roto el latiguillo o porque hayamos tenido un accidente con el mando, que podamos dejar el cambio fijo en la corona que queramos para poder terminar la ruta. Es una ventaja que ningún otro grupo del mercado nos permite, y es gracias a su tecnología hidráulica. ¿Que antes de llegar a casa hay un puerto y queremos subirlo dando pedales? No hay problema, con el Rotor 1x13 podríamos. Podemos hacer un cambio manual y subir y engranar a la corona que creamos conveniente. Para ello, solo hay que mantener pulsado el botón Back to Origin y moverlo con la mano a la corona que queramos. La función de este botón principalmente es la de hacer que el cambio baje a la corona pequeña, cuando vamos a extraer la rueda. Además, tiene el mecanismo Quick Extract en la pata, una solución que descuelga la polea superior y descensa la cadena, lo que nos facilita enormemente la extracción de la rueda. El mando del cambio, que como podéis ver es muy minimalista, funciona de una forma doble, muy al estilo de los mandos Double Tap de esrame en carretera. Por lo tanto, si realizamos una pulsación corta, baja una corona. Mientras que si la pulsación es más prolongada, lo que hacemos es subirla. Otra virtud que tiene el Rotor 1x13 es que nos permite cierto grado de personalización del tacto de la maneta, gracias a cómo funciona la tecnología hidráulica. Donde en un cambio mecánico solemos tener un tensor del cable, en el Rotor 1x13 tenemos un barril de expansión, una pieza que lo que hace es precargar el sistema hidráulico. Una de las limitaciones de este grupo es que solo nos permite subir las coronas de una en una, y es algo a lo que nos ha costado un poco acostumbrarnos. En los prototipos iniciales, Rotor sí ofrece la posibilidad de subir varias coronas de una sola vez, pero como la suavidad del sistema es tan elevada, era muy frecuente que accidentalmente subiéramos varias coronas de golpe, con lo que tomaron la decisión de limitarlo a una sola. ¿Y cómo va? En Bike llevamos varios meses probándolo y podemos decir que Rotor ha conseguido en general mucha suavidad en su funcionamiento. De los cuatro casetes que Rotor fabrica, nosotros hemos puesto a prueba el 1052, el que más sentido tiene en MTB. Y pese a que el piñón de 13 coronas tiene inicialmente un tallado algo más sencillo, sin embargo, el cambio se mueve fluido entre las coronas. Curiosamente, y algo que nos ha llamado mucho la atención, es que el funcionamiento del 1x13 se ha mostrado mucho más suave sobre el terreno y exprimiéndolo, que aquí ajustándolo en el taller. Tal y como os hemos contado antes, el salto de las coronas en la parte de abajo del cassette es muy pequeño, con lo cual tenemos esa sensación de ir muy fino y de encontrar siempre la cadencia adecuada en todo momento. Una sensación muy parecida a lo que ocurre con un casete de carretera. El hecho de que tengamos cierto margen para personalizar el tacto del mando, nos viene muy bien para adaptarnos al funcionamiento de este sistema. El peso del conjunto de mando, latiguillo y cambio en nuestra báscula es de en torno a unos 450 gramos, un peso equivalente al de un cambio mecánico SRAM XX1 Eagle con funda de cable y cable, y algo superior al de un Shimano XTR de última generación. Toda esta tecnología y exclusividad, como os podéis imaginar, se traduce en un precio que es bastante alto. De hecho, está a nivel de los referentes tope de gama, como el SRAM X01 en el caso del kit más básico o a la altura del XX1 Access en la opción más completa, sobre todo porque el rotor necesita un buje o rueda específico. El precio de partida en el mercado español, en su kit más económico con 12 velocidades, es de 1.399 euros. El siguiente kit, el Superlight, que ya incluye los bujes revólver y el casete de 13 velocidades, tiene un precio de 1.799 euros. Y ya si nos vamos al kit performance, que incluye además las bielas rotor chewing power con medidor de potencia, la cifra asciende a 2.549 euros. Y hasta aquí la prueba del 1x13 de rotor. A nosotros nos ha parecido un grupo muy competitivo, un grupo con un funcionamiento muy sólido y peculiar. Y que estamos seguros que muchos usuarios que buscan exclusividad lo van a encontrar muy atractivo. Sabemos que toda esta tecnología y precios es muy susceptible de recibir vuestras opiniones, por eso os pedimos que nos dejéis las vuestras o vuestras dudas aquí abajo. Esperamos que os haya gustado. ¡Un saludo!